Me da gusto saludarte y desearte mucha tranquilidad. Comparto contigo tres remedios caseros para el asma en niños. Remedios naturales para curar el asma bronquial. El asma en niños es alarmante porque el niño no puede respirar normalmente. Sus bronquios se debilitan y se aflojan completamente por efecto a un alerjeno, polvo, pelos, polen, otros. El aire penetra con facilidad pero no puede salir. Este fenómeno causa angustia en el niño. Como madre pon mucha atención a los síntomas de tu niño con asma. Silbido en el pecho al respirar. Se cansa demasiado rápido al hacer ejercicio. Mantiene tos seca. Te sugiero el primer remedio casero. Bebe un jugo de piña todos los días hecho en casa. Su contenido de bromelina y vitamina C evitan la producción de mucos y la inflamación. El segundo remedio casero es colocar un paño con miel de abejas sobre el pecho durante 30 minutos o más tiempo si fuera posible todos los días en horas de la tarde. El tercer remedio casero es que aspire el vaho o el vapor de agua con hojas de eucalipto verdes o secas. Todas las noches en su cuarto con una toalla sobre la cabeza. Fortifica la respiración por sus aceites esenciales. Te recomiendo evitar la acumulación de polvo en todas las áreas de la casa. Cuarto, puertas, ventanas, cortinas y ropa. No permitas que nadie fume dentro de la casa. Y evita el humo. Baña regularmente la mascota de la casa para evitar la alergia por pelos. No lo alimentes con ningún derivado de leche de vaca, crema, mantequilla, etc. Que practique contigo respiración profunda y lenta. Llévale un historial por escrito de todos los síntomas de tu niño con asma. Que practique natación como ejercicio o como deporte. Que practique la ejecución de algún instrumento de viento para fortificar sus pulmones. En casos de crisis fuertes, debes de consultar inmediatamente al médico. Suscríbete a mi canal. Haz clic en me gusta. Comparte este video. Envíame tus comentarios.